El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se refirió a la negativa del interbloque Juntos por el Cambio a participar de la sesión que intentaba promulgar la ley que daba respaldo a el sector turístico inmerso en una crisis por la pandemia. Aseguró de esta manera que el Parlamento debe seguir abierto. En una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, Massa expresó tácitamente La administración del pequeño cotolengo Don Orione emitió un comunicado en las últimas horas del pasado martes confirmando que 11 de los 18 hisopados practicados a los residentes del hogar dieron positivo para COVID-19 y anunciaron también la muerte de una mujer de 80 años. Según el reporte, 5 residentes y 5 empleados permanecen aislados en un espacio preparado dentro de la institución con síntomas leves o moderados, mientras se esperan los análisis de las 59 personas con discapacidad que por ahora no presentan síntomas de COVID. En el parte también se dan a conocer que dos empleados de la institución están hospitalizados en observación, mientras que un tercero con hisopado positivo, al igual que los anteriores, permanece aislado en su domicilio particular. La medida finalmente fue dispuesta por la Dirección Provincial de Defensa Civil por medio de una notificación que establece el cese inmediato de las actividades comerciales de las ferias y de esta manera los puesteros exigen trabajar, pero acataron sin embargo las medidas. Fue Luis Fernando Socampo, Secretario General del Sindicato de Vendedores Ambulantes por la Economía Regional, quien le aclaró que el pasado lunes, alrededor de las 10 de la mañana, llegó gente de Defensa Civil y les pidieron cerrar inmediatamente el predio porque son ferias, pero aseguran ellos que en el decreto de ordenanza figuran como un centro comercial el bajo. Además, también el secretario advirtió que en el centro comercial no hubo ningún caso positivo de COVID-19 en ninguno de los trabajadores y tampoco hubo contacto estrecho con algún miembro de las familias que trabajan en ese lugar.